Castellón se convierte en la capital de la innovación y la tecnología con la llegada de la exposición Innovation Space, organizada por la Fundación Ferran Adrià y Telefónica y en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón. El alcalde Alfonso Bataller ha dado la bienvenida a la ciudad a este espacio interactivo que viaja por distintas ciudades de España, Europa y Latinoamérica para divulgar la creatividad y la innovación como motores de progreso y para el desarrollo social. El casino antiguo albergará hasta el próximo día 21 de febrero esta muestra que se puede visitar de forma gratuita. En el acto de presentación han participado el director territorial de Administraciones Públicas y Grandes Empresas de Telefónica de la Comunidad Valenciana, José Manuel del Arco, el chef internacional Ferran Adrià y el alcalde de Castellón, quien ha remarcado la importancia de innovar en cualquier campo para ser más competitivos. Hemos estado presentando esta exposición que ha traído Telefónica a nuestra ciudad, convirtiendo a nuestra ciudad en la capital de la tecnología de la innovación. Aquí además en este emblemático casino de Castellón vamos a poder disfrutar durante tres días de esta exposición que trae Ferran Adrià y que trae Telefónica y que durante unos días nos va a mostrar cómo podemos ser mejores innovando en todo lo que hacemos habitualmente y desde luego emprendiendo. Esta exposición donde se puede ver la evolución que ha experimentado el restaurante Bully quiere dar las claves de cómo aplicar la innovación para mejorar en cualquier empresa. Entienden que un bar, una pequeña tienda que esté aquí abajo, tiene que innovar. Y esto solo puede ser con un idioma sencillo. Al final innovar es buscarse la vida. Esto es innovar. Bueno, lo podemos hacer lo complicado que queráis. Pero es buscarse la vida cuando un bar, un pequeño bar, lo está renovando y está mirando qué hacer, ampliar el horario, el hacer más ingresos, tal, está innovando. No, está innovando.